Al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer Vamos a cantarle al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer Le canto a las mujeres con toda mi inspiración Y les doy mi corazón como lo hace Audón Pérez Yo le canto a las mujeres con toda mi inspiración Y les doy mi corazón como lo hace Audón Pérez Vamos a cantarle al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer Vamos a cantarle al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer A nuestro lago le canto a nuestro lago y también a su ribera Porque es que en su palmera están todos sus encantos A nuestro lago le canto a nuestro lago y también a su ribera Porque es que en su palmera están todos sus encantos Vamos a cantarle al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer Vamos a cantarle al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer A Balan también le canto con su verso y con su lira Y a ese lago que la mira y el cielo llega con llanto A Balan también le canto con su verso y con su lira Y a ese lago que la mira y el cielo llega con llanto Vamos a cantarle al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer Vamos a cantarle al maracaibo de ayer Cantemosle a nuestro lago y también a la mujer Como Balan yudón Pérez, no solía nacer